Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver la autoalimentación del contactor. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos el contactor. Vamos a energizar. Ahí yo conecté solamente la lámpara en los contactos de potencia, que están en la parte de arriba, en este caso de este contactor. Ahí vemos que tiene fase, del otro lado no, a menos que la bobina cierre. O sea, esto no se debe hacer, no se debe pulsar con la mano, sino que lo vamos a hacer con un pulsador, mandándole fase a la bobina, la cual va a transformarse en un electroimán que cierra el núcleo partido que atrae los contactos y va a permitir la continuidad. Bueno, ahí conectamos la fase permanente al pulsador y del otro lado del pulsador al contacto A2 de la bobina, solo que, ven ahí cuando pulso, nos permite continuidad, porque este es un pulsador normalmente abierto, es decir, no está conectado. Ahí conecté el A1 de la bobina con el neutro y con el pulsador tenemos que mandar al A2. Recuerden que está repetido el A2, ¿no? Ahí yo lo conecté abajo. En algunos contactores no tiene repetido, pero bueno, en este sí, así que hay que tener cuidado de no hacer un corto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ahí yo apretaba el pulsador y se vuelve a desenergizar, porque claro, el pulsador conecta y cuando yo lo dejo de presionar, vuelve a desconectar. Entonces, vamos a hacer lo que es la autorretención. Acá, donde está la fase permanente, vamos a ponerla en el contacto 13 y 14, o sea, ese mismo contacto, ¿no? Vamos a entrar en 13, que sería la entrada y la salida. A la salida la vamos a puentear con el A2 de la bobina. Entonces, eso va a lograr que quede autoalimentado, a pesar de que yo suelte el pulsador, ¿no? Bueno, ahí a la izquierda estamos viendo el circuito de mando, cómo se dibuja el diagrama multifilar. A ver, bien, ahí tenemos fase, pero del otro lado no, porque tiene que cerrar la bobina. Así que, ahora la puenteamos ahí. Entonces, espero que se entienda con el pulsador. Con el cable marrón, yo voy a hacer que se active la bobina. Y al mismo tiempo, con ese puente del cable rojo, va a quedar autorretenido. Ahí vamos a energizar. Ahora presiono el pulsador y yo solté. Y sigue estando conectado, porque claro, está puenteado. Ese es el secreto de la autorretención. O sea, puentear en los contactos auxiliares, que son los 13 y 14, que no son de potencia, son auxiliares, son más débiles. ¿Ven? Ahí sigue en el camino. Ahí está la fase y queda automáticamente alimentado con la bobina. Por eso yo suelto, pero ya la corriente pasa por el otro lado. Entonces acá, después si quiero cortar, para no tener que hacer esto, que va a bajar de la térmica, con la parada lo que tenemos que hacer es, este botón tiene que ir acá. Entonces, este botón va a alimentar a este botón. Entonces ahí sí vamos a poder cortar toda la alimentación de la bobina. Pero lo vemos en otro video. Bueno, yo acá estoy usando el K-10, que es un programa para simular antes de poner en marcha nuestro circuito. Entonces, acá representamos, por un lado, el circuito de potencia, que son el contactor, los contactos de potencia. También tenemos el contacto auxiliar de contactor, que se dibuja en esta parte. Bien podría estar acá, pero eso implica que dibujemos todo el circuito de mando junto con el circuito de potencia y se empieza a volver muy engorroso, más cuando ya tenemos dos contactores, etc. Esto es lo que les decía. Acá está representada la fase, donde vamos a tener todos los pulsadores, y el neutro que va directo a la bobina del contactor. Que también, si ven, acá dice K-M, bueno, esta bobina está acá, digamos, en realidad. Pero bueno, se grafica separado. Pero una vez que lo ponen en práctica, se vuelve más sencillo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, este K-M, que sería, bueno, en este caso, K-M, K-M y K-M, pertenece todo al mismo contactor, ¿no? Entonces, vamos a poner play, y acá vamos a hacer cuenta. Yo presiono el pulsador, y ahí queda autoalimentado, o autorretenido el contactor, porque acá ven, sigan la fase. La fase viene por acá, y ¿qué pasa? Cuando yo cierro este pulsador, cuando presiono el pulsador, voy a hacer que la fase venga por acá. La fase viene por acá, hasta la bobina. La bobina cierra este contacto, y ahí va a pasar la fase por este contacto permanentemente. Entonces, yo, por más que suelte el pulsador, va a quedar autoalimentado. Presiono, suelto, y ya me quedó autoalimentado. Si yo no conecto el contacto auxiliar, miren qué pasa. Presiono, y ahí arranca, sí, porque cierra. Acá se me va a cerrar los contactos 3 y 14, pero cuando yo suelte, va a volver a desconectarse del contactor. Se va a volver a desenergizar el electroimán de la bobina. Acá arriba a la derecha te dejo un video desarmando el contactor y explicando bien su funcionamiento. Acá arriba a la derecha, dale click, dale. Y acordate de suscribirte, por favor. Continuamos. Bueno, en el próximo video veremos ya el circuito de marcha y paro. Acá hay que agregarle un pulsador normalmente cerrado. Bueno, para que se entienda, este KM corresponde a un contactor, ¿no? Solo que son los contactos de potencia que se usan. En esta marca de contactor, la bobina se conecta acá a 1 y a 2. Y bueno, los contactos de potencia los tenemos abajo de estos contactos auxiliares, ¿no? Acá viene bien separado el circuito de mando del circuito de potencia, donde tenemos L1, L2, L3. Y acá tenemos el pulsador normal abierto, que se ve así, ¿no? Bueno, la bobina de contactor está metida acá adentro, obviamente. Bueno, gente, muchas gracias por mirar. Comentad, dale me gusta, suscribite. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chau. 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 Chau.